No pierdas el vino porque es mi piel, eres el amigo No vas a dar una verdad Se parece a Lismas No, a ella, a ella, vas tú primero, vas tú primero No se vale Le debes de aventar Un buen palo Despacio Que la vas a volar Pierdes el camino Ya le dice dos Ya le dice tres Gracias Va Chincho Va ma también Dale, dale Usted si pensó Que era la cara de Johnny Ella si se ha hecho un buen palo No, 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 chica Ella la dice Estos son palos de chimpiadera No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vuelve a la poner, vuelve a la poner Señorita está A ver, ¿quién es donde? Ven Pero si no pide mecate, ¿no? No, no, ya no ¿Puedo decirlo de harina por dos, tres dulces y seis? ¿La vacía? No, no, no No manches, no, no te la voy a pagar No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la cama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!